Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 676,487 casos confirmados, acumulados 4,771 nuevos contagios en las últimas 24 horas. También desde ese total, 481,068 personas ya están recuperadas y 24,735 son los casos activos en los últimos 14 días. Ayer se sumaron 629 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 71,678. ¿Cómo está la tasa de letalidad en nuestro país? Bueno, pues se mantiene en el 10.5% y la tasa de letalidad global en 3.2%. Y mira, especialistas del Instituto de Investigaciones Biomédicas coincidieron en que enfermedades como la diabetes y la obesidad tienen un impacto en la severidad del COVID-19, más no en la posibilidad de infectarse. En ese sentido, llamaron a mantener un control adecuado del peso, glucosa, presión arterial, colesterol y triglicéridos, aunque señalaron que la posibilidad de infectarse depende de factores demográficos y hasta genéticos. Por si las dudas, ¿usted hace cuánto no se hace un chequeo médico? Hematólogos y oncólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social recomendaron a las personas con padecimientos oncológicos, en especial linfoma, mantenerse en casa y tener apego a su tratamiento, así como reforzar las medidas sanitarias. Como parte del Día Mundial de Linfoma, el Departamento Clínico de Oncohematología sugirió mantener una alimentación balanceada y no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Y mire, en el marco del duodécimo centésimo aniversario de la independencia de México, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tahuada, encabezó el izamiento de bandera en la explanada de la demarcación. En la plaza central se ordenó un simbólico minuto de silencio, perdón, de sirenas, en honor a los mexicanos fallecidos por COVID-19. La Comisión Federal de Electricidad reportó que 8 de cada 10 trabajadores que se han contagiado de COVID-19 se han recuperado de forma satisfactoria. Detalló que el personal recuperado es equivalente al 81.7% de los contagios. Hasta el 14 de septiembre había 78.550 casos sospechosos de contagio a nivel nacional, de los cuales 704 correspondían a las CFE, equivalentes al .9% del total de trabajadores activos. Y con la reapertura parcial de las actividades no esenciales, la zona turística de Mazatlán, Sinaloa, estuvo repleta de turistas nacionales y extranjeros. La mayoría de ellos recorrieron el sitio sin cumplir con las medidas de higiene establecidas por las autoridades de salud ante la pandemia de coronavirus. No portaban ni cubrebocas ni respetaron la sana distancia. Un balance preliminar indica que la afluencia de pacientes alcanzó una ocupación hotelera del 80%, no vista desde el inicio del confinamiento voluntario a finales de marzo. Y el diputado federal Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, murió anoche a consecuencia de COVID-19. Así, el legislador poblano se convirtió en la primera víctima mortal de la pandemia entre los integrantes de la Cámara de Diputados. Acundo González ingresó al hospital el pasado 22 de agosto a través de Twitter. Su partido lamentó el fallecimiento y deseó a su familia paz y resignación. La Cámara de Diputados